muy bien muy bien familia muy bien muy buenas noches les saluda víctor galindo actualmente soy doble diamante élite amo y disfruto este proyecto de vida me ha cambiado totalmente mi estilo de vida y yo sé que tú estás acá con un propósito con un deseo ferviente de generar un resultado grande en este negocio poderoso poderosísimo y me encanta me encanta la energía yo quiero primero saber primero primero yo te invito a que enciendas tu cámara enciende tu cámara quiero conocerlos quiero verlos quiero verlos eso muy bien acá ya veo varios con su cámara encendida los que no recuerden postura de empresarios postura de empresario mira yo te digo algo hay personas invisibles y personas visibles yo quiero que tú seas un empresario visible que tú que nosotros acá como equipo te empezamos a ver a percibir a sentir y todos aquellos que hacen se hacen ver con su cámara son los próximos rangos más altos de hnd estamos de acuerdo quién dice sí 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 eso 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 muy bien primero que todo quiero saber de qué ciudad en qué país y en qué ciudad se encuentra escríbanme acá en el chat por favor en qué ciudad en qué país dice de ciudad de méxico marina medellín andrés guau esto está volando alejandro molano de sogamoso bogotá lady gustavo rodríguez de puzagasugá de méxico salapa aguascalientes guauasca colombia bogotá wilson parra maritza perdomo muy bien chidua zamora de de neiva adriana lópez de pereira de neiva presente mariana lópez de méxico tabasco armenia mauricio manrique marta felipe de méxico marta y felipe ciudad de méxico carlos carlos am caterin agrai de cota cundinamarca armenia posa rica mayba wil armenia bogotá tunja bueno cali arizona 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 estados unidos chicos guau qué bendición se está expandiendo el negocio qué bueno ya tenemos varios líderes que están calificando en eeuu tabascos dorada caldas armenia saupausil eso irapuato méxico playa playa del carmen tabasco la paz bolivia la paz bolivia hoy nuevos bolivianos hay un nuevo diamante nuevo diamante en bolivia guau pero para los reconocimientos no venga lancemoslo lancemoslo de verdad que sí hay que reconocer hay que reconocer el liderazgo de los bolivianos y bueno de todos los lugares de todos los lugares pero bueno ya saben quién es ya saben quién es bueno muy bien de tabasco armenia muy bien bucaramanga bucaramanga la paz bolivia la paz bolivia muy bien muy bien la paz bolivia lupe de bogotá muy bien excelente excelente chicos de verdad para mí es un honor es un honor estar con ustedes estamos 231 yo creo que la sala alcanza a llegar a más de 350 personas el día de hoy siempre siempre llegamos al pico de casi 400 siempre los martes es un pico alto es un pico alto si su equipo no está acá chicos con los testimonios y la presentación que vas a ver hoy mira créeme que te va a tocar el corazón vamos a empezar con la primera persona de la noche es una líder fantástica actriz actriz cantante con muchos éxitos sonando usted sabe qué es tener una actriz una top una top musical que es doble diamante doble diamante chicos lleva cuatro años en h&m construyendo su negocio compartiendo con personas esta visión conectando de corazón es una mujer increíble increíble yo quiero invitar esta mujer guerrera valiosa empoderada y sabe que enviguetada que quieren de las mujeres de acá quieren ser mujeres empoderadas y enviguetada cierto bastante cierto bastante me encanta me dice bien amor yo 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 wow porque un doble diamante te cambia la vida te cambia la vida yo quiero dejarlos con una mujer fantástica pongamos cinco 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 recibamos la como se lo merece a nuestra invitada nuestra doble diamante del equipo gigantes global laura visconti bienvenida laura bienvenida bienvenida muchas gracias como siempre por la presentación buenas noches a todos yo soy la hora visconti estoy hablando desde san paulo san paulo brasil así que voy a presentarme un poquito pero si soy cantante yo soy actriz yo trabajo aquí en brasil con teatro musical este es desde broadway que la gente canta y baila es esto que siempre siempre he trabajado con arte a mí me encanta trabajar con arte pero hace cuatro años conocí una oportunidad que ha cambiado mi vida completamente completamente y es de negocios que vamos a hablar hoy es de esta oportunidad que vamos a hablar hoy porque a mí me siempre me gustó siempre me gustó cantar y bailar y trabajar con arte pero me gusta más elegir si quiero trabajar si quiero cuando y con quien quiero trabajar así que no importa si es con arte o con cualquiera que sea que trabajas tú lo mejor es que pueda tener la libertad de elegir de escoger si quieres trabajar con lo que quieras así que cuando conocí conocí este proyecto hace cuatro años me quedé encantada porque yo tuve la visión de que era el proyecto que iba a traerme la libertad que yo estaba buscando así que hoy voy a compartirlo con ustedes y voy a compartir una pantalla aquí para que podamos comprender la información que voy a pasarles primero de todo bienvenidos bienvenidos aquí ya está al grupo hnd quien somos somos hnd hnd es una compañía brasilera y voy a explicarles por qué es la oportunidad que ha cambiado tantas vidas aquí en brasil y si ahora también ya está cambiando muchas vidas en toda latinoamérica voy a explicar explicarles por qué bueno porque trabajamos con economía conectada conoces economía conectada creo que sí voy a explicarles por qué conoces si conoces uber una compañía de de coches de autos conoces el bien vi conoces iphone creo que sí bueno todas estas trabajan con economía conectada que es economía conectada mira piensen conmigo uber los dueños de uber tiene no tiene una flota de autos si los dueños de los dueños de uber cuando empezaron a construir su 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 compañía no pensaron en tener una flota de autos piensaron en tener una plataforma una plataforma que conecta la gente que necesita de los autos a los 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 conductores que quieren que pueden ofrecer este servicio así que los dueños de uber tiene solamente una plataforma online es lo mismo que se pasa con el bnb a ver los dueños de él bien vi no tiene una red de hoteles tienes una plataforma que conecta a la gente que necesita de los hoteles a los hoteles a los a los apartamentos, a la gente que tiene su servicio para ofrecer. Lo mismo se pasa con iFood. Los dueños de iFood no tienen una cadena de restaurantes. Tienen una plataforma que conecta a la gente que quiere comer a los restaurantes. Y hoy te estamos invitando a tener tu propia plataforma que conecta a la gente que está acostumbrada, que compra. Jabón, shampoo, maquillajes y todos los productos de higiene personal a una gran compañía que tiene estos productos a ofrecer. Y tú vas a tener tu propia plataforma. Así como los dueños de Uber, así como los dueños de Airbnb, así como los dueños de iFood. Por esto es una oportunidad que está cambiando miles de vidas aquí en Brasil y ya está cambiando miles de vidas en toda Latinoamérica. Porque tendrás tu propia plataforma para la gente que ya está acostumbrada a utilizar estos productos para comprar directamente de una compañía que está increíble, que es excelente, que tiene una historia de éxito muy grande. Aquí hay una línea del tiempo. Bueno, a mí me gustaría quedarme aquí esta mañana hablando de toda la historia de HND porque me encanta, porque la familia Rodríguez, que son los dueños de HND, son una familia que tienen valores, que tienen el corazón en la compañía. Pero no puedo quedarme aquí hablando solamente de ellos, pero sí, va a buscar quién es nuestro presidente Sandro Rodríguez. Va a buscar toda nuestra historia de éxito porque empezamos en 1988 en la garaje. Y hoy estamos en 2020 en seis países de Latinoamérica con un por medio de ventas anual de 500 millones de dólares. En 30 años de historia aquí en Brasil, pero hace dos años empezamos una expansión internacional y estamos creciendo porque vamos para el mundo. Esto es muy importante, que conozca el valor, la misión de la compañía, porque si vas a trabajar con alguien, no importa, si vas a ganar mucho dinero. Lo importante es que tenga un propósito, porque dinero sin propósito no hay sentido. Así que nuestra misión es ofrecer a las personas una oportunidad que cambie la vida. Y mira, esto ya está pasando conmigo, ya está pasando con Víctor, ya está pasando con Hernando, ya está pasando con miles y miles de personas y puede pasar contigo, contigo, contigo también. Así que tenemos una estructura cada día mejor. Con una inversión pegada, un corporativo enfocado en hacer lo mejor para la empresa y para sus consultores, que somos nosotros. Nosotros que estamos ayudando a construir la más grande compañía de ventas directas del mundo. Bueno, fundada en 1988, hoy estamos en seis países, como Perú, México, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil. Aquí en Brasil nosotros ya tenemos más de 800 productos de consumo. Claro que en cada país los productos están llegando, porque aquí nosotros tenemos 30 años. Pero ahí en Latinoamérica, Colombia, Perú, Ecuador, México, Bolivia, solamente dos años. Solamente dos años. Ya estamos entre las 100 mayores empresas de ventas directas del mundo. Y lo que es muy importante, tenemos una fábrica propia de 12,000 metros cuadrados. La más grande y moderna fábrica de cosméticos de Latinoamérica, que está aquí en San Pablo. Es de HND. Y es con esta estructura que vas a tener tu plataforma para que la gente pueda comprar todos los productos directamente de la fábrica. Todo el trabajo está con HND. Fabricar los productos, entregar los productos, cuidar de todas las finanzas de la compañía. Tú tienes solamente que conectar a la gente que ya está utilizando esos productos, pero de otras empresas. Esto es tu trabajo. ¿Por qué? Porque HND está llegando en tu país, pero nadie conoce nuestros productos. Tu función es hacer con que la gente conozca. Así como yo hice y sigo haciendo aquí en Brasil. Es lo que estamos proponiendo para que tú hagas ahí en tu país. ¿Y por qué estás en el negocio correcto, en el lugar correcto, en tiempo correcto? Porque apenas empezamos nuestra expansión. Mira. Empezamos hace tres años en Perú, Colombia. Colombia, Perú. Después Bolivia. Apenas, apenas aperturamos México. ¿Sabes lo que va a pasar después de México? Vamos a Estados Unidos. Sí, y ya hay personas aquí de Estados Unidos. Porque ya tienen la visión de lo que va a pasar. Y después de Estados Unidos, sí, vamos a Europa, vamos a Asia. Y tú estás teniendo la oportunidad de empezar todo esto y hacer esta historia con nosotros. De una compañía que ya es un éxito. Que ya tiene un faturamiento de 500 millones de vendas de dólares anual. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una historia de éxito? Porque trabajamos con productos de alta calidad, consumo día a día y cultura de bajo costo. ¿Qué productos? ¿Por qué tenemos productos? Mira. Nosotros tenemos productos de maquillaje, productos de cosméticos, higiene personal, productos infantis, café, performance, fragancias y bienestar. Mira, los números que están ahí son los números que cada mercado ya está acostumbrado a comprar en todo el mundo. Así que 60 billones, 66 billones de dólares al año movimenta el mercado de maquillajes. Mira, higiene personal, 56 billones de dólares. Cosméticos, 34 billones de dólares al año. Nosotros tenemos productos de todo esto. Estoy hablando de cremas para las manos. Estoy hablando de shampoo, jabón, desodorante. Mira, la gente sigue duchándose. La gente compra jabón. El jabón va a acabar y la gente va a comprar de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y si haces esto todo de tu plataforma, empiezas a lograr tu libertad financiera. Mira. ¿Cómo hago, Laura? ¿Cómo hago para trabajar con estos productos? ¿Qué hago aquí en mi país? Bueno, ¿cómo gano el dinero? Tenemos un plan de marketing. Mira, la compañía no está invirtiendo en marketing. No está invirtiendo en mayorista ni en minorista. ¿Por qué? Porque toda la inversión de la compañía está en la gente que tiene sus plataformas de conexión. Así que tiene 10 formas, 10 maneras de ganar. No. A mí me gustaría quedarme aquí hablando de las 10 maneras de ganar hasta mañana, pero no tenemos este tiempo. Así que lo más importante es que comprenda la esencia del negocio. Una manera muy importante que voy a hablar es ventas. ¿Por qué es importante? Porque es ganancia inmediata. Es rápida. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos nuestro ID y nuestra contraseña, que somos socios de H&D, tenemos nuestra plataforma, podemos comprar los productos con 50% de descuento. Sí, compramos muy económico. Así que para nosotros, para que podamos consumir, es increíble. Pero sí, si puedo comprar con 50% de descuento, tengo 100% de ganancia. Así que voy a darles un ejemplo. Así que voy a darles un ejemplo. Esta es una guanda de silicona que, mira, yo soy enamorada de ella y toda la gente que las prueba también es. Así que pídele para la persona que te invitó que quieres conocer la guanda de silicona. Y puedo decirles que aquí en Brasil nosotros tenemos un precio de 23 reales. Estamos hablando de 6 países aquí, así que voy a hablar un poquito en dólar y algunos ejemplos aquí reales. Pero lo que tienes que comprender es que 23 reales es el precio del catálogo. La gente compra la guanda de silicona por 23 reales. Yo compro por 11.50. La verdad. Así que si yo la compré por 11.50 y la vendí por 23 reales, tengo 100% de ganancia. Mira, aquí hay algunos ejemplos. Nosotros tenemos un gel reductor de tallas que está increíble. Mira, creo que nadie aquí, en 300 personas de esta sala, necesita reducir tallas. Creo que nadie necesita, pero hay gente que necesita. Porque es uno de los productos más vendidos en toda la compañía, en todos los países. Aquí en Brasil, en Perú, en Colombia, pero nadie aquí dentro, ¿vale? Nadie aquí de esta sala. Pero sí, aquí Empire es una de nuestras fragancias más premiadas de HND. Si haces una venta de un Empire por día, en un mes vas a tener una ganancia de 700 dólares. Por esto es una manera de ganar que es muy importante. Porque mucha gente gana mucho dinero con las ventas porque tenemos una ganancia altísima, muy grande, de 100%. ¿Vale? Bueno, esto es una manera de ganar. Tenemos nueve otras formas de ganar, pero todas están ligadas. Todas están ligadas a tu plataforma y tu manera de construir el negocio. ¿Por qué? Porque empiezas a crear un mercado consumidor para HND. ¿Cómo? Yo empecé, yo hablé con mi amigo, algunos amigos, tres amigos, también quisieron hacer lo mismo que yo. Estar en su registro, compraron sus productos y empezar a hablar con sus amigos. Así que cuatro años después, tengo como que 400, 500 personas que están comprando productos. ¿Por qué? Porque se duchan todos los días. Porque el producto acaba y la gente compra de nuevo porque los productos son excelentes, tienen un costo excelente. Así que, mira, cuando esto empiezas a pasar en tu plataforma, vas a registrar una persona que vas a registrar otra y otra y otra y otra y otra. Porque la gente es así. Todo lo que es bueno, nosotros hablamos para nuestros amigos. Y vas a ganar en el bono Uninivel, que es así, que se habla ahí en español, Uninivel, vas a ganar 3% de las recompras hasta el noveno nivel de profundidad. ¿Qué quiero decirles? Yo invito a un amigo que va a invitar a otro que es mi segundo nivel, otro que es el tercer, otro que es el cuarto, quinto, hasta el noveno nivel. La gente va a seguir comprando productos. ¿Por qué? Porque si no van a comprar de H&D, van a comprar de otro sitio. ¿Para qué? Si pueden comprar aquí, con calidad y con precio increíble. La gente sigue comprando los productos, sigue comprando los productos y tú vas a ganar 3% de las recompras hasta el noveno nivel de profundidad. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Esto es libertad. Pero esto es solamente una forma más de ganar dinero. Tenemos 10 formas de ganar dinero. Lo importante es que sepa que vas a tener su plataforma, empiezas a conectar a las personas para que hagan lo mismo, que compren los productos. Si quieren hacer las ventas, muy bueno. Si quieren solamente consumir, está bueno también. Y si quieren empezar también sus propios negocios y hablar con sus amigos, está muy bueno. Para ti, todo está muy bueno. Así que vas a ganar siempre que la gente de toda su plataforma está comprando productos. Y si empiezas a crecer, ¿cómo crecer? Mira, todo que es grande, empieza pequeño. Yo hoy soy doble diamante, voy a mostrarles aquí. Pero sí, cuando empecé, no era nada. Y después logré el primer rango, que es el rango de máster. Máster es una persona que tiene una plataforma que movimenta 2,000 puntos en producto al mes. ¿Qué es punto? Mira, como les dije, estamos en seis países. Así que esta cuenta de silicona tiene un precio en pesos mexicanos, otro en soles, otro en dólares, otro en reales. Así que nuestra moneda universal es punto. Los mismos puntos que esta cuenta de silicona marca en Colombia son los mismos que marca en Perú, que marca en Brasil, que marca en México. Así que puedes tener negocios en todos los países que hay, que hay operación de HND. Y cada país hace su propia conversión. Para que tengas una idea, puedo decirles que un punto es como que 0.36 centavos de dólar. Un por medio de esto, ¿vale? Así que cuando logras el rango de máster es porque tu plataforma está generando 2,000 puntos mensuales de ingreso para HND. Y vas a tener un por medio de 200 dólares de bonificación por esto, para empezar. Y no estamos hablando de las ventas de los productos que tienen, ¿vale? Solamente por tu trabajo de hacer el marketing de la compañía. ¿Ok? Después logra el rango de plata. ¿Cómo puedo lograr el rango de plata? Hablando con más personas y ayudando a tus amigos a hablar con sus amigos. Y en este momento, no conoces los amigos de tus amigos, pero también está ganando dinero porque ellos están comprando productos. Porque ellos siguen luchándose. Muy sencillo. Después logra el rango de oro y como oro, 10,000 puntos y un por medio de 600 dólares. Después da Firo, después Esmeralda con 35,000 puntos. Y finalmente el rango de diamante con 50,000 puntos. Cuando su plataforma estaba movimentando 50,000 puntos y tiene un por medio de 2,000 dólares mensuales. Gana un viaje para un crucero por la costa brasileira. Y después, no, no para por ahí. Tenemos muy, muy muchos rangos. Yo hoy soy doble diamante. Mi plataforma genera como que 180,000 puntos mensuales para H&L. Y tengo un por medio de 6,000 dólares mensuales. ¿Cómo hago para crecer? Ayudo a mis amigos que estén en mi plataforma a hacer lo mismo. A lograr sus rangos. A pagar en sus cuentas. Y mis cuentas desaparecen. Después, doble diamante elite. Después, cuando haces 35,000, 350,000 puntos. Tiene un por medio de 9,000 dólares mensuales. Hasta que llega a diamante imperial cuando hace un millón de puntos. Bueno, tenemos personas en todos estos rangos. Aquí puedes, diamante imperial es una persona que tiene un por medio de 30,000 dólares mensuales. Por tu plataforma, por tu trabajo en tu plataforma. Somos más de 100 personas que son diamante imperial. Mira, de estas 100 personas, 95 son de Brasil. Mira lo que va a pasar en tu país. En México todavía no tenemos diamante imperial. Puede ser tú. Porque alguien va a ser. Y te estamos invitando para que sepas antes de tu amigo. Porque mira, hoy, ahorita, alguien puede estar mostrando este plan para tu amigo. ¿Por qué no tú? Porque puedes recibir una llamada y ser tu amigo invitando a conocer a HND. Hágalo antes. Invita tú a tu amigo. Porque la gente está empezando fuerte en toda Latinoamérica. Nosotros, mira, yo soy de San Pablo. Yo voy a llegar en tu amigo. Es bueno que seas tú que estés con nosotros. Porque nosotros vamos a crecer mucho. Y es muy bueno que estés con nosotros. Así que, bueno, aquí algunos viajes y cruceros que yo hice. Yo fui con HND. Otro crucero con mi mamá. Otro viaje con HND. Más un crucero con HND. Todo, todo. Si ganamos las viajes aquí. Más un crucero con HND. Mira, mira esta foto con toda la gente de amarillo. Es esto. Todos han ganado el crucero con la compañía. Todos tienen un por medio de $2,000 mensuales. ¿Por qué no tú? Aquí para Cancún. Un viaje de doble diamante. Y mira, ¿cómo hago para empezar? Hace su registro. Habla con la persona que te invitó. Haga tu registro. Cada país hay un valor de un kit inicial que vas a recibir productos. Mira, nadie está invirtiendo. Todo que está invirtiendo vas a recibir en productos. Vas a hacer una compra de una franquicia. Elige la franquicia top. Hay otras. Pero sí, estamos hablando de la franquicia top. ¿Por qué? Porque es que te trae más ventajas. Porque yo empecé así. Yo puedo decir que, mira, hay dos números. Voy a pegar un ejemplo aquí. Como que en Ecuador, $1,280 vas a recibir en producto. Pero estás invirtiendo solamente $1,270. Esto es lo más importante. No estás invirtiendo. Estás cambiando su dinero por productos. Y vas a convertirlos en ganancia. Habla con la persona que te invitó para que ella pueda explicarte mejor todas las franquicias que tenemos. Y las ventajas de empezar con la franquicia imperial top. ¿Vale? Y sí. Laura, todo es muy lindo. Todo es increíble. Pero yo no sé cómo hacerlo. Yo nunca he trabajado con ventas. Bienvenido. Yo tampoco. Yo soy atriz o soy cantante. Pero eso no importa. Porque aquí hay personas preparadas para enseñarle. Así que lo importante es que sepas por qué vas a empezar. Tiene un sueño. Tiene una necesidad. Hay algo que quiere lograr. Y aquí hay un sistema de entrenamiento para enseñarles a tener éxito. Y sí. Hay un sistema de entrenamiento enfocado para las mujeres. ¿Por qué? Ah, ¿por qué somos increíbles? No. ¿Por qué? Porque las mujeres van a dominar el planeta. No. Porque es un sistema de liderazgo y empoderamiento femenino para las mujeres que darán ser fuertes y líderes de este negocio. Mira, los más grandes checks de HND todavía son hombres. Y estamos hablando de productos que son increíbles para las mujeres. Así que, chicas, ¿dónde están? Estamos necesitando todas aquí. Programa Perlas para enseñarles a crecer como mujeres y como emprendedores. Y todo el sistema de entrenamiento para enseñar a toda la gente a crecer y a lograr sus sueños aquí adentro. Bueno, yo soy Laura Fisconchi. Aquí, mi Instagram. Si quieren conocer más y hablar conmigo, sí, yo estoy siempre lista para quitar dudas. Pero sí, la persona que te invitó sabe hacerlo muy bien. Habla con ella. Quita todas sus dudas. Y mira, no te quedas pensando en cómo hacer. Lo importante es por qué vas a hacer. ¿Por qué vas a empezar? Mañana tendremos una presentación. Después tendremos otra. Y la gente está cambiando. Otras personas van a asistir a este proyecto. Y tú vas a ser invitado de nuevo. Así que invitas tú a tus amigos. Y te aconozco en esta gran, gran, gran historia que estamos haciendo en todo el mundo. Cuentan conmigo. Muchas gracias. Gracias. ¡Wow! ¡Estamos juntos! ¡Excelente, Laura Fisconchi! ¡Fantástica! ¡Qué mujer, qué mujer! De verdad, inspirámosla con cinco, 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 cinco. Como te lo mereces, Laura. Estuviste fantástica. Gracias por ser invitada el día de hoy. Acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Laura. Un abrazo de tecunia. Pronto nos veremos en Brasil. Sí. ¡Fantástico! Bueno, chicos. Viene un momento espectacular. Espectacular. Un invitado de oro. Un invitado de oro. Un invitado que es un artista. Un artista que él ha superado barreras. Yo, cuando lo escucho, me inspira. O sea, acá decimos que la piel se nos eriza cuando escuchamos algo que nos toca el corazón. Y este hombre, que viene a continuación, tiene una historia impresionante. Quiero que recibamos, como él se lo merece a un diamante de México, que va a contar su historia. Va a contar por qué HND. Recibámoslo a Obed Casados. Bienvenido, poderoso líder diamante. Vamos a ver qué. Obed, bienvenido, bienvenido. Puedes abrirse. Listo, ya quedó el audio, ya quedó el audio. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches desde acá de Poza Rica, Veracruz, México. Estamos acá desde Poza Rica, Veracruz, México. Yo estoy muy contento, emocionado. Y en primer lugar, yo quiero darle gracias al poderosísimo, al de arriba. Quiero darle gracias a Dios, en primer lugar, arriba. En segundo lugar, quiero darle gracias a mi amigo Arnaldo, a su esposa Milena, por haberse fijado en nosotros acá en Poza Rica, Veracruz. Gracias, amigo Víctor Galindo, por esa presentación. A nuestra amiga que acaba de presentar, Laura Visconti, muchas gracias. También quiero agradecer a William Velasco, a Ana Pierina, que son personas que me han apoyado. Y en especial, a mis líderes, que son Carla y Geriel desde Jalapa, Veracruz. Unos ángeles que Dios mandó a mi vida. Y también muy en especial a Gabriel Kensky. Mi nombre es Obed Gerardo Casado Osmar. Y te voy a contar la historia. El poco tiempo que yo llevo en HLD. Cuando me invitaron a pertenecer a este negocio, me sacaron los productos. Y yo dije, no, este negocio no es para mí. Productos, no. Pero me empezaron a hablar del plan de compensación que nosotros tenemos. Y tuve otra visión. Dije, sí voy a entrar a este negocio. Porque me hablaron de algo muy importante la persona que me invitó. Me dijo, este negocio es para personas que tienen hambre y urgencia. Hambre de crecimiento y urgencia económica. Y tus sueños aquí los vas a poder conseguir. Yo soy payaso de fiestas infantiles. Ahorita te voy a platicar cómo yo pude conseguir el rango de diamante en tan solo cuatro meses y medio. Impresionante. Yo soy de México y ya me gané un crucero a Brasil. Todos los gastos pagados para mi esposa y para mí. Donde voy a poder abrazar a todos mis amigos de HLD que me están viendo ahorita en estos momentos. Donde voy a poder saludarlos y abrazarlos. Sí, así es. Te voy a presentar una diapositiva y te voy a compartir parte de mi historia para que tú veas que este negocio. Ahorita acabamos de ver una artista muy reconocida que es nuestra amiga Laura. Y tú dices, no, ella porque a lo mejor es artista y tiene muchos conocidos. Yo trabajé desde la calle y vamos a ver esto. Porque este negocio es para personas como tú y como yo. Personas normales que tenemos dos brazos, dos piernas, una cabeza, dos ojos. Personas normales como tú y como yo. Así que voy a compartir esta diapositiva y vamos a omitir la primera imagen. Aquí está. Esta vamos a omitirla porque es mi presentación de negocio. Bien, aquí te presento a mi hija que está del lado derecho de mi pantalla. Ella es una niña que se llama Melanie. Y pues bueno, del lado izquierdo estoy yo con unos muñecos, un moreno y un güero que está atrás de mí. Y mi hija, bueno, ahí no tenía la máscara, pero mi hija era Darth Vader y sus dos guardianes. Nosotros bailábamos en la calle con esta bocina amplificada que está acá de batería recargable. Trabajábamos en la calle pidiendo dinero y bailando con esos muñecos. Y bailábamos y a lo último nos regalaban monedas. Nos fuimos de Veracruz, que nosotros somos de Veracruz a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, que son 24 horas aproximadamente de Veracruz a Cancún. Y nosotros trabajamos allá en Cancún bailando con estos muñecos y haciendo un performance, por decirlo así, un show de baile, ¿no? Y pues bailábamos bien padre y nos regalaban dólares y monedas. Te voy a presentar la siguiente imagen, que es donde ya empezamos a trabajar en una plaza, allá de Cancún, Quintana Roo, una plaza, Plaza Mall se llama. Y tuvimos la oportunidad de estar trabajando en esa plaza, igual con los muñecos, y trabajábamos muy duro y la gente nos regalaba dinero. Nos la pasamos muy bien, muy chévere, porque lo hacíamos con mi familia. Te presento ahora otra imagen donde estoy yo, y bueno, es una muñeca donde yo la manejaba, esa muñeca, y yo hacía una actuación de fonomímica y trabajaba de eso, y la gente nos regalaba dinero. Ahí se ve la gente en el círculo y yo hacía diversión para esa gente. Entonces la pasamos muy chévere ahí en esa situación que nosotros vivíamos. Y pues bueno, de ahí venimos nosotros. La siguiente diapositiva, bueno, ahí ya te presento a mi familia, que es mi hija Melanie, mi esposa Melissa, que ha sido un brazo muy fuerte para mí en este equipo, en este arrancar en HND. Y pues bueno, nosotros somos payasos de fiestas infantiles. Y cuando inicié en este negocio, ahí está la imagen, nosotros trabajábamos ya como payasos en fiestas infantiles, partiendo piñatas, pastel, contando chistes, haciendo cuanta cosa, ¿no? Por diversión para la gente. Es un trabajo que a mí me gusta mucho y que yo amo, que yo admiro mucho, porque lo quiero mucho, ese personaje de payaso, que mi nombre de payaso es Pibi y el nombre de payaso de mi hija es Pelucita. Y juntos nos llamamos los manilocos, ¿sí? Juntos nos llamamos los manilocos, junto con mi esposa somos un equipo. Bien, cuando yo ingreso a HND, empiezo a trabajar y digo yo, este negocio, alguien me compartió una vez. En la vida solamente hay tres oportunidades. Y yo siento que en la vida ya dos oportunidades ya las perdí. Y la última que me llegó a mi vida fue cuando llegó HND. Yo tengo siete meses en el negocio, apenas tengo siete meses, seis meses y medio. Lo que la empresa lleva es México, ¿sí? Entonces, en cuatro meses y medio yo pude alcanzar el rango de diamante acá en México. Fue algo increíble y que cambió por completo mi panorama. Porque este negocio no nada más es de ganancias económicas, porque eso ya es un fin, es un medio, ¿no? A lo que vamos a llegar, porque cambió por completo mi vida. El día de hoy estoy en un Zoom con personas triunfadoras, con personas positivas, con personas que tienen hambre de crecimiento, con personas que han tenido éxito en su vida. Este día estoy con esas personas. Y entre más me junte con personas con éxito y con hambre de crecimiento, obviamente vamos a llegar a algo así. Entonces, este testimonio de vida el día de hoy que yo te puedo dar, que yo te puedo compartir, que HND cambió mi vida. Que HND ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida hasta el día de hoy. Y de aquí no paro. Imagínate, yo veo y veo en mis sueños un payaso titán en México. Imagínense eso. O sea, eso es por lo que yo estoy soñando. Eso es por lo que yo estoy luchando el día de hoy. Por eso yo no paro de hacer este negocio. Cuatro meses y medio, Rango Diamante. Yo sé que puedo conseguir lo demás, lo que viene para mi vida. Así que si tú estás viendo este Zoom el día de hoy y alguien te invitó a este Zoom, bienvenido seas. Y si tú ya perteneces a HND, bienvenido a tu última compañía de multinivel. Así es, porque de aquí nadie se va a mover, se los puede asegurar, porque de aquí parte todo el éxito que tú vas a adquirir en tu vida. Yo lo sé, yo tengo confianza y lo dijo nuestra mamá de nuestro presidente. Nacer pobre no es una elección, morir pobre sí lo es. Y con Ginodé jamás te morirás pobre, porque este negocio te va a dar para mucho más. Para empezar, conseguir los sueños. Y los que ya estamos dentro del negocio, no nada más nuestros sueños están de por medio, sino nuestros sueños de nuestras familias que podemos alcanzar y poderle darle una mejor vida. Así que, amigos, mi testimonio el día de hoy tal vez no sea muy grande, muy impresionante, porque yo he visto más testimonios. Por ejemplo, hay una persona que vive en Perú, que trabaja en unas montañas, que tiene un HND Center en unas montañas. O sea, ese testimonio es increíble. Véanlo, véanlo, créanme, véanlo. Y él sueña con que Sando Rodríguez va a bajar en el helicóptero y lo va a visitar en su HND Center. Créanme que son testimonios que cambian y que marcan tu vida. Así es, yo estoy muy feliz de pertenecer a HND, de estar en HND el día de hoy, de desayunar, almorzar, cenar, comer y cenar, Ginodé. Todos los días, desde que me levanto hasta que anochece, trabajo con Ginodé, porque tenemos 10 maneras de ganar. La primera venta directa tiene más bonos y logros. Imagínense eso. Yo nada más conseguí una bonificación de 46 mil pesos mensuales. Y más aparte, mis ventas directas que yo haga. Increíble. Y aparte, el equipo en el que estoy están ganando dinero las personas que están en nuestro equipo de aquí de Poza Rica, Veracruz. Mi mamá está en el equipo, mi mamá Rango Plata, y está ganando dinero en el equipo en el que estoy. Mi cuñada está en el negocio, mi familia está en el negocio. Este negocio puede cambiar nuestras vidas si así nosotros lo deseamos. Amigos, mi nombre es Obed Casados. Cualquier duda que tengan, cualquier información que ustedes requieran, cualquier situación que ustedes tengan, con mucho gusto, yo puedo compartir algo o poco de lo mucho que yo he aprendido en este negocio. Te platico, yo no sabía absolutamente nada de red de mercadeo ni de venta por catálogo. Jamás había visto un catálogo en mi vida. Imagínense, y aquí he aprendido todas las herramientas que puedes aprender para tener éxito en un negocio como este de Network Marketing y Multinivel. Así que, amigos y amigas, mi nombre es Obed Casados. Yo soy mucho más feliz, mucho, pero mucho más feliz con HND. Gracias. Fantástico este testimonio. Obed, de verdad que me encanta de aquí. Me tocas el corazón porque yo viví escenarios muy similares al tuyo. Yo también tuve una empresa de eventos y era el primero que llegaba, el último que me iba. Y, bueno, era un cuento increíble. Pero con HND, con la industria, aprendí a generar ingresos residuales, que fue lo que me dio libertad, me dio tranquilidad, me dio la vida que me estoy dando. Me encanta. Y sé que, mire, nuestros invitados que están hoy, que escucharon estos testimonios, que escucharon el liderazgo acá del equipo gigantes global, mire, se van a conectar porque tenemos la fórmula, tenemos todas las características que necesitas para generar un resultado. Miren, si personas como Bet, si personas como Laura, si personas como todos los que estamos acá en el equipo corriendo por un resultado, corriendo por un noviembre poderoso, está a ser el mejor momento de arrancar. El mejor momento es ahora, ya, en este momento, hacer que las cosas exploten en este momento. Así que, gracias, Obed. Despedámoslo con un 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. ¡Eso! ¡Fantástico, familia! Bueno, familia, de verdad que para mí es un placer haber estado esta noche con ustedes. Reúnete con la persona que te invitó. Dile un buen sí o un buen no. ¿Por qué? Nuestra energía está puesta en las personas que quieren correr, que hacer que esto funcione, explote, genere un alto impacto en las vidas. Eso es lo que es H&M, transformación de vidas. Así como lo contó Obed, así muchas personas están logrando sus sueños con H&M. Este es nuestro momento. Estamos en nuestro momento de la verdad. Y vamos a seguir construyendo con todos los que quieran generar un alto impacto. Soy Víctor Galindo y soy mucho, pero mucho más feliz con H&M. Aquí es mi lugar. ¡Música, maestro! ¡Nos vemos en el crucero! Yo me voy al crucero, yo me voy al crucero. ¡Chao, chao! ¡Ja, ja, ja!